En el mes del afrofuturismo vamos a hacer una pequeña dinámica, algo que puede ayudarnos también a identificar aquel género, a identificar consignas, gracias a este ejercicio. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, vamos a hablar del Book Tag Afrofuturismo. Queridos androides, mi nombre es Javier Kande, voy mis books, espero se les estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor y sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar acerca del Book Tag Afrofuturismo, un Book Tag de mi autoría para que también les ayude un poco a identificar las consignas y parámetros y características que tiene este subténero. Ahora, estos libros que voy a presentar y autores, obviamente van a ser recomendaciones mías fielmente 100%, cosa que si tú quieres seguir, digamos, esta lista, está perfectamente bien y te va a ayudar un poco a empezar este subgénero y te puede hacer entrar a más, porque obviamente hay muchísimos más, hay escritores que son muchísimos todavía, que son gigantescos en este género. Pero bueno, vamos a empezar con la primera consigna. Empecemos con un libro de ciencia ficción que tenga un protagonista afrodescendiente y vamos a hablar acerca de Binti. Yo voy a escoger Binti porque este claramente es un personaje afrodescendiente 100% que todavía arraiga sus costumbres antiguas y las introduce y las sigue manifestando en un mundo tan nuevo y tecnológico como este. Binti es una protagonista que de verdad su escultura y todo lo que tiene nunca las va a dejar, es parte de ella y claramente nunca se va a sentir avergonzada por cómo es su origen. Y justamente me gusta esto de Binti, un protagonista afrodescendiente que debes leer, que debes sentir cómo es que ella pasará por muchas cosas durante esa trilogía. Así que también, como saben, tenemos una reseña en el canal ya hablando de este libro afrofoturista. Si quieres un poco más, un análisis un poco más detallado, chécate la reseña en el canal y justamente ahí vas a encontrar todos los videos de afrofoturismo. Dos, un libro con una realidad demasiado creativa. Iba a escoger un libro, digamos un poco obvio de esto, pero yo creo que me voy a ir por este. Sé que no tiene mucho que ver con afrofoturismo, pero este tiene una de las consignas que justamente ayudaron a la creación de este subtínero y es realidades alternativas completamente creativas. Todos los escritores de afrofoturismo van a buscar que todas las realidades alternas que creen van a ser así, tan creativas y tan buenas como lo hizo Johanna Rus con el hombre hembra, que justamente habla del multiverso y cómo es que también se crea el multiverso. Si tú quieres leer más acerca de este tipo de, digamos este tipo de subgénero de multiversos, este es uno y también te va a ayudar a entender cómo es que se crea justamente una realidad, una realidad alterna, digamos un qué pasaría si justamente Johanna Rus lo hizo y eso inspira a varios escritores a cómo crear estas líneas temporales y me gusta bastante. Así que también, como saben, reseña en el canal ya tenemos con un análisis un poco más detallado, también lo voy a dejar aquí enlazadito para que se den una vueltita y se encariñen y les guste este libro. Tres, un libro que hable sobre racismo y alguna que otra cuestión de crítica social, discriminación, etcétera, etcétera. Y obviamente voy a hablar de la quinta estación de NK Yemisin. Este libro verdaderamente se vuela la barda en toda la extensión de la palabra, describe todo lo que es necesario y me encanta la crítica social del racismo y la discriminación en las clases sociales. NK Yemisin se vuela la barda con este libro, es una maravilla de libro de aproducturismo, así que si tú también quieres saber un poco más, una reseña más detallada, ya tenemos la reseña obviamente disponible en el canal, también para que la vayas a checar en la salita en la i o si no, igual abajo en los comentarios pondré el link para que lo vayan a ver. Créanme, es una joya, no más les puedo decir eso, pero tiene gran crítica social todo y me encantó. Gran crítica social y muy bien acertada, nada puesta con las patas, muy bien. Cuatro, autore o autora o autor de afrofuturismo que recomiende. Bueno, pues vamos a empezar con Octavia Butler. Octavia Butler es una gran escritora de ciencia ficción que se le conoce como la dama de la ciencia ficción. Creó grandes clásicos, no solamente digamos de la nueva ola, sino también entre comillas un poco más, que ya se refleja nuestra vida actualmente. Y justamente uno de sus libros que refleja nuestra realidad, incluso de ahora en una distopía que la verdad se siente más cercana a nosotros, lo describe justamente Octavia Butler aquí. Me gusta esa escritora, también me gusta Deli Clark con esos mundos de fantasía, esas historias de ciencia ficción que ha creado y que además él ganó literalmente el premio Hugo con, creo que es The Master of Gene se llama. ¡Wow! Deli Clark realmente se vuela la barra con todas sus historias. Y justamente esas dos son mis recomendaciones de autores de ciencia ficción afrofuturista. Y por último, para no digamos separarnos de esta línea, un libro de afrofuturismo que recomiende, voy a recomendarles a Octavia Butler con su libro La Parábola del Sembrador. Este pequeño libro de casi 300, 400 páginas no es nada a comparación de lo que te dicen, o sea, literal, todo lo que te dicen de este libro es verdadero, es una joya de la ciencia ficción. Me encanta, me está encantando bastante y me gusta cómo es que Octavia Butler literal nos reflejó nuestra vida en el 2020 y créanme que no estamos muy alejados de la realidad. Una distopía que verdaderamente se las recomiendo bastante. También vamos a tener una reseña ya muy pronta en el canal, así que estén atentos y echenle un ojillo porque literal Octavia Butler es una escritora que nunca debemos dejar pasar de largo porque es muy buena y es ciencia ficción de la buena. Pero bueno, estos son los libritos y estas son las recomendaciones que yo le hago de afrofuturismo. Si quieres saber un poco más sobre este subgénero, ya tenemos un video explicando todo acerca del afrofuturismo. También tenemos videos anteriores hablando sobre libros y alguna que otra batalla literaria, entonces pueden checarlo en este especial de afrofuturismo. Yo les dejo con estas recomendaciones y muchísimas veces te voy a decir, estos libros son buenísimos, estos realmente van a reflejar todo lo necesario para entender el afrofuturismo. Y no solamente me refiero de que sean exactamente afrofuturismo, sino también las inspiraciones. Y pues aquí la dejo, los quiero mucho, cuídense mucho, les deseo lo mejor y sigan viendo estos videos porque se vienen más todavía y muy buenos. Así que cuídense y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.